Sonidos iniciales en español. Pez, pez. Sombrero, sombrero. Luna, luna. Tortuga, tortuga. Dedo, dedo. Ratón, ratón. Conejo, conejo. Cepillo, cepillo. Nido, nido. Foco, foco. Bandera, bandera. Jirafa, jirafa. Gato, gato. Gemelos, gemelos. Chile, chile. Ch, ch, ch. Nyan du, nyan du. Nya, nya, nya. Vaca, vaca. V, v, v. Llave, llave. J, j, j. Queso, queso. Q, qu, qu. Zapato, zapato. S, s, s. Hoja, hoja. Yo, 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 yo. J, j, j. Xilófono, xilófono. X, x, x. Koala, koala. Q, q, q. Washington, Washington. W, w, w.